Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura A pesar de la presencia de 50 personas que conforman el grupo de autodefensa en el municipio de Chinicuila, Michoacán Las actividades se realizan con normalidad, afirmó el gobernador Jesús Reina García En el caso de Chinicuila, el presidente municipal ha comentado lo que no hizo inicialmente Que efectivamente existen grupos de autodefensa, los cuales no existían ni aún en su decir Hasta que no sucedió un enfrentamiento en el que resultaron muertas dos personas Informó que el ejército realiza patrullajes en la zona y dijo que los grupos de autodefensa Se han desarticulado en Buenavista, Tomatlan Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV Música